...dicen nota Pues yo para mí que vamos a ir empezando porque ya he pegado un ratito charlando de cosas eeeeh... deja de decir E, por Dios la E te la vamos a quitar del vocabulario vamos a empezar el Dead Cells, a ver que nos trae voy a bajar despacito la música porque a mí me choca cuando la gente corta la música del tirón si estáis interesados en el disco que estoy escuchando buscad Project Paula Project Paula en Bandcamp temazo o sea, es un una mixtape de mucha gente distinta que hace música medio gratis Proyecto Paula en inglés, Project Paula es gratuito, he descargado oh, que temazo, que discaso, Project Paula como la ha puesto Nauer y yo, vámonos claro, no digo E, pues digo A ahí está el Dead Cells vamos a darle volumencito cuando yo tenga mi mezclador haré todo esto guay y rápido esto tiene sonido y ahora se ha desbloqueado el sonido del otro lado pues bueno, pues todo estupendo yo voy a hacer así, voy a parar la música porque están mareándome, vámonos que no hay música de pantalla o lo mismo se ha acabado ya es un Early Access se acaba la música si, yo creo que está no está todo montado ahora que tarda tú en empezar dale Cyberload 1 hostia, esto sigue estando muy fuerte Manuel si, sigue estando muy fuerte para mi oído ¿por qué no has probado todo esto antes de empezar a emitir? lo he probado amigo lo he probado lo que pasa es que después por lo que sea pues me he vuelto a sensibilizar todo tu progreso está en inglés va a estar en español pero todavía no está porque es un acceso anticipado con nueva nueva carrerita y yo, vámonos si molesta mi cámara en este sitio ahora la cambiamos cuando es las células de los prisioneros te metes en un cadáver y ahí está el tío ves tú por ejemplo yo ahora estoy molestando y dice ¿por qué no has probado? porque no quería ver el juego hasta que lo estuviera emitiendo así que me pongo aquí aquí estoy bien no, yo me meto un poquito no pasa nada está, estupendamente estupenda lemente lemente soy un feto un feto no son células ellos, es distinto soy un ninja quiero que eres un ninja me voy a tener que poner a ahogar con el mando aquí delante por la postura número uno y acá y número dos por los efectos de salida amigos te puedo matar hay algo por aquí esto es un bichaco grande también hay muertos el aspecto el aspecto visual me encanta y no sé hasta qué punto también voy a bajarle un pelín el volumen al juego en vuestra salida o en la mía directamente que yo que no empiezo a ahogar nunca tío menos mal que estoy en el vídeo y puedo darle pa'lante ah no que estoy en el directo entonces no puedo darle pa'lante nunca me tengo que esperar que el chaval haga todas las cosas esto ya mañana no hay que hacerlo botón derechito para abrir doble salto y me engancho a uno has perdido tu cabeza ¿no amigo? yo que va mi cabeza es una célula muerta y lo otro es un cadáver o sea que no he perdido nada en todo caso he ganado bueno nada que decir por ti mismo oh bueno sí veo el problema es que no tienes boquino supongo que no piensas encontrarte a ti mismo ahí detrás pero debes de haberte dado cuenta ¿no? no puedes morir todavía no lo entiendo era como con los otros por un tiempo y ahora sí nada más y ahora sí nada más no sé no sé men no sé de qué estás hablando amigo arco del principiante secundaria solo secundaria que es ojo que tengo balas y todo qué bonito y esto es un escudo no yo prefiero ir con un arco que con un escudo compañero muy buena muy buena los que estéis llegando ey amigo como se porque yo he visto que se rueda a século tom vámonos también he escuchado bastante que el juego es difícil que bueno eres que bueno eres eres más bueno que las papas fritas porque las papas fritas son muy buenas ganamos dinerito y al matar a un enemigo hemos ganado una bolica que poquito voy a tirar ha sido Rodaix que va la bala y me he vuelto a comer la misma has perdido una célula qué bien ahora os puedo leer es un roguelike metroid fucking vania lego world championship 2013 son 7000 géneros a la vez que yo he muerto y qué pasa ya he vuelto ya estoy de vuelta me apetecía volver a hablar contigo no parece que te vaya muy bien pues no y tú quién eres para juzgarme te has dado cuenta como todo acaba de cambiar sí ha cambiado un poco cada vez uno podría pensar que esta isla está viva me pregunto si qué piensas tú de todo esto que me voy no voy a hablar contigo voy a matar voy a vengar a mi muerte otra vez el arco da igual esto es para gente avanzada no, nada mismo GG a los 5 segundos pua hostia una zanahoria oh que recupera vida no me hace falta voy a ir do gratis va a subir la vida y bla ¿eh? me sé un par de secretitos mejor me callo en este no te creas que me va a molestar porque en este voy a intentar charlotear con vosotros y todo el tema oh y es más por echar un rato jugando algo que mola antes que otra cosa hombre tampoco es cuéntamelo todo y no me dejes descubrir nada pero no es no es historia que me están jodiendo ni nada escudo de codicia amigo si me dejaras leerlo sería un detalle por tu parte que te mate yo con mis dagas bloquea ataque y te sacude cualquier vale puedo en plan pegar hostias con él hostia vamos con el escudo nomás pegando hostias pero amigo la había visto caer y acá dime que esto pega a golpe y no lo he tirado no pues no pega a golpe bloquea en el momento justo mata cosas algunas veces la cosa esta oscidad venga ya estamos pillando dinero y células supongo las comidas esas las consumo al instante ah pues si me acuerdo de donde estaba la zanahoria iré a por ella chuparla compañero si se ando pillando una lanza que son mis armas favoritas aunque sea un poquito ninja tampoco me importa y esto ya es un baúl con armitas y cositas hostia un cuna y dedo causa sangrado y el ataque automáticamente apunta al más cercano pues vámonos we naruto now boys esto es un teleporte porque esto es una mazmorra y la munición que pasa es infinita o que tal o sea infinita no se gasta pero quiero decir como va como se recarga eso amigos compañeros buena hostia se aturdió con esta arma por ejemplo no puedo mantener pulsado y hacer nada los escudos son a los dark souls si pero en el dark souls puedes pegar con los escudos algo está bloqueando la la door conoce que estará bloqueando la door ha salido la segunda zona a la izquierda del todo hay una receta vale ya llegaremos esto era una trampa que era hostia que me he cagado esto me puede romper y cerrar monedas o que vámonos y no me puedo ahí estamos salí para abajo que bonito hola hacha primer directo que vengo pues vete ahora mismo porque me han pegado dos flechazos por tu culpa Rubén Rubén podía haberte esperado para saludar en nota Rubén siempre con lo no Rubén siempre con lo mismo y yo os voy a llevar un kunai guapo vosotros tush eso que por qué joder por qué he tirado una bomba que no sabíais que era miedo de ello cuerpo desecrado no ya pero digo la utilidad de los escudos que no sepa que como no sepas usar la parada no hay que decir parry puedes decir parada amigo si no lo de la parada lo entiendo eso sí sé que es así esto es un lugar extraño va a ser muy bonito cuando esté hecho pero ahora mismo son un viaje de cosas vacías esto está todo hecho por ti así por supuesto que estás trabajando en ello como todos los demás supongo dame el arco que me vaya de aquí joder yo le pegaba a Rubén hey muerto de nuevo sé lo que has hecho yo de qué sí tú conozco todos tus pequeños secretos y no soy nada I'm nothing no y lo estoy apuntando todo es que creí que había puesto mal el nothing como si fuera un acento pero era nothing de anotar lo estoy anotando todo en mi pequeño libro ese es mi trabajo han matado cosas como puedo ver o veo que han matado cosas sabes lo que te digo coming soon pues está bien que esté el diálogo y no esté la estadística early access no pa no hombre la estadística pues no es lo que más loco me vuelve granada de uh amigo vamos a probarla no eso no es es que es un poder toma está guapo los efectos visualmente está muy chulo fíjate en la zona en la que aparece hay lore oculto y cositas la zona en la que aparece pero en plan que lo tienes que leer oh cómo va esto porque aquí está el colega este oh 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 yo cago aquí porque ahí veo algo pero amigo mío un secreto descubierto blueprint eso es un unos planos para lo que es ella no ya pues vámonos muchas gracias por el protip chavales qué bonito me recuerda mucho a los secretos que había en el liberlight drifter que eran secretos de este estilo está muy guay me voy a tener que acostumbrar voy a tener que tener paciencia conmigo muy buenas terras cómo estamos cómo va esa tarde por ahí esa tarde de jueves que yo sepa estamos a jueves todavía tengo ganas también de pillar un arma distinta porque esta daga es un poco para ti es un poco para ti y no es para mí pim pam hostia tú tienes un escudo y ahora yo cago contigo va bomba vale no la bomba no te ha hecho nada porque vale porque estabas mirando por el escudo y yo ahora hago así y voy a por ti amigo arco vámonos tampoco quita tampoco quita mucho el arco sí que he visto que lo de la vida es como con el block bomb que es en plan si te quitan vida coge eso rápido espada de sangre todo eso son planos que supongo que tendré que hacer de alguna forma y tú yo si te acaricio que pasa aquí ala sí ala sí frota frota la mucha tío los huevos también pues ya está ruédalo todo ruédalo todo rueda maricón rueda y yo has dicho maricón tío eso es muy ofensivo eso a mí no me gusta me he fijado ya en la puta exclamación que es en la exclamación que sale en plan asha esquiva ahora los enemigos no se quedan aturdidos para siempre si les pegas con tu super daga usted es un desgraciado viva no me habéis dicho alguno lo de la vida o lo de la munición que diga pues yo disparo pero se recarga la munición supongo hostia tenemos dinero para algo que tal amigo todo está en venta que puedo hacer por ti vas a vender algo solamente va a tocar en los huevos esto está quedando viejo ya flashbang hace 33 daños y aturd enemigos por 3 segundos los enemigos golpeados explotan al morir mira son poder lo de la tumba hay algún logro o algún logro por reventar puertas no es lo mismo me lo voy a sacar que estoy pensando pongo el chat aquí al lado mía tío porque lo puedo hacer en un segundito lo digo porque estaba pensando este juego no pasa nada tampoco porque esté el chat ahí en medio queda guay la gente está viendo lo que se escribe y esto tardo yo dos segunditos hago así hago en verdad debería hacer un chat nuevo pero bueno ay maripili mamá como era esto dame un segundito me voy a ir a propiedades voy a hacer así copio esto me quito oh que hace pasado ya no está eso ahora está el juego ya no me voy browser source chat juego en directo todo 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 debería estar el chat funcionando y ahora voy a hacer pequeñito dos o tres líneas de chat ahí abajo el light o mía que aparte cuando yo miro para acá es que está topinzado está topinzado no hay prisa vamos a echar unas cuantas horitas son las seis ya casi estaremos hasta las ocho más o menos y las dimensiones las vamos a empequeñecer vamos a decir a lo mejor que te digo yo de ancho está bien es el alto lo que tengo que cambiar lo he hecho al revés amigo he cambiado lo que no tenía que cambiar qué bonito qué apañado eres tienes mucho futuro en esto tienes mucho futuro se ve se entiende se entenderá cuando vosotros escribáis morgul no soy el puto amo deja de decirlo ¿por qué no pones todo en la derecha encima del mapa? no me gusta todo ¿a qué te refieres? a la cámara y eso no me gusta el día va bien es liar y yo estoy esperando que escribáis yeeey que ha sido poner ya y se queda todo el mundo callado no ahora no tío yo estoy viendo el juego ahí está de puta madre yo no sé si en el vídeo se entenderá lo puedo hacer un pelín más grande y pelín más pequeño puedo hacer esto más grande plan gordaco y ahora yo me voy a propiedades y vamos a hacer el alto va a ser a lo mejor 150 y el ancho va a ser un pelín menos también y ya va a quedar perfecto debería haberlo preparado pero no quería empezar a emitir a las tantas de la tarde 800 quítale pues le ccc por lo menos amigo pues le ccc por lo menos vámonos ahí está perfecto ahí si si no tienen las gafas de cerca lo van a entender también todo fantástico qué máquina soy soy el mejor dinero por favor pim pam y ya está ya está además había buena musiquita de fondo estupendo todo si para otro día no me gusta como queda pues ya está escribiendo que yo estoy escribiendo cállate la boca deja de quejarte que te quejas de todo Asha más uno de habilidades incremento la habilidad activa reduce su enfriamiento porque no te importe que lo cojas amigo esto lo pierdo porque tenemos esa nivel 2 estáis quietos con el escudo que puedo rodar detrás de ti pim pam madre mía madre mía que bueno soy pro en este juego pro en este juego claro supongo que te tienes que esperar por recuperar coja de los enemigos me mola me mola el arco un poquito lento a ver si hay alguno más rápido aunque haga menos daño y he perdido todo hostia muy buenas tardes pam soy el dios de la sensualidad que va hombre cállate la puta boca cerrucho tío que dice así está bien y arriba del mapa quedaría bien arriba del mapa no me gusta porque es muestrecito y prefiero que esté como toda la parte de abajo todo esto sean chorradas información la cara del gilipollas las gilipolleces que escribe la gente y el mapa y ahora de aquí para arriba todo es juego ¿entiendes lo que te quiero decir? mi perfeccionismo dice que lo tire un poco más para la derecha para que no se sobreponga la cámara es que a mí me gusta que se sobreponga la cámara porque da el efecto de que yo estoy por encima de todo el mundo y así duermo mejor por las noches es una coña es que no me gusta que quede justo cortado pero tampoco me gusta que quede cortado y tú encima es cuestión de gusto a mí es que me gusta bien que no he robado ahora cuando te sale bien lo de esquivar la flecha mola yo puedo recuperar lo que he perdido tu cámara mejor encima del mapa chiquillo entonces no se ve el mapa que genio de la edición que máquina que artista lo que hace toda la gente aquí en Twitch el sartaco que pegas tú también compañero lo dicho no es ahí podré recuperar vámonos en toda la boca no sé porque lo pierdes y como que se cae al suelo pero es que cada vez que tú juegas empiezas una una cosa de estas nuevas y esto no es instantáneo tienes que pulsar botón vaya busho los bichos rojos vaya busho esto es mil de oro va a tener más vida supongo o curarte más cuando ataque cosas de esas que tal compañeros y es que esto hace un ataque pequeño en plan zarpazo y hacen otro sarto también que yo cuando he visto se supone que no hay muchos enemigos distintos pero si cada enemigo va a hacer un par de cositas oye ya no están no hay que tener 100 enemigos distintos si cada uno tiene su pelín ¿sabes? amigo ¡hey! no le pillo el tiempo a rodar esa tobilla puedes recuperar un porcentaje de dinero que tenías poniendo las células en mejorarlo ok y yo te voy a hacer cosquillita ¿vale? que te gusta que te toque las bolicas ¿eh? chiste fácil es por un tubo vámonos vamos a para que perder a eso pero será otro secretito tienes que hacer runs y llegar al final ahí te dan a las potis vaya abuso de bicho rojo eso lo he leído ya pues que te repite jugará al Wendt lo tenía tenía la beta cerrada lo he probado un pelín no sé si estáis muy interesados en que lo pruebe pero está guay el juego y es de Witcher y es y mola todo ¿no? si quieres un juego de cartas si quieres el Wendt aparte no tienes que abrir el Witcher 3 cada vez que quieres jugar al Wendt está de puta madre está muy bien el juego había cositas por pulir pero bueno dagas gemelas hace crítico en el tercer golpe daño más 10% y eso de lanza una granada ¿qué? dos cuchillos por el precio de uno más violencia por pavo soltado lo de lanza una granada 28 de daño eso que no entiendo que cada vez cada vez que ataco sale una granada ahí por toda la cara y a mí no me hace daño el huello vámonos dagas que disparan granadas amigo el futuro me pica todos los días la garganta es la pasiva del arma vale unas dagas que lanzan ahí bombazos gordos chúpala compañero espérate que no se me olvide entrar aquí ah y esto es un esto si lo he visto por ejemplo no me voy a acercar no porque tú eres una maldición y yo tan bueno no soy a esto vámonos esto es borderlands no no lo es no sé no sé en que lo has visto parecido pero por si las moscas vienen borrachos yo te respondo sin zarcarme niñito hombre por las pasivas de las armas a lo mejor y lo de las lecturas de las descripciones el mapa es un pelín chico para mi gusto yo sé que cuando te acostumbras ya está fotos desde trasbotes oh y la tiendejita que no tenemos pasta pero oye un látigo ah no un látigo un amuleto oye para que me engañáis escopetas que a recargar las lanzan granadas eso si es verdad eso si es verdad ves tú por cositas así ¿por qué me meto contigo Nauer si tú eres muy bonito y siempre dices cosas con contigo ay compañero de escudo que está guay también como la granada bomba explota conforme la tira que no es que no es que tienes que esperarte o sea muchas veces te espera a que explote como ahora pero otras veces y pilla el colega y explota del momento es muy bonito todo si usa X hay que hacer movimientos secretos ya ya veré yo ya elija una de tus tres estadísticas para mejorar vida daño o habilidades incrementa el daño A más es daño Y esto que se supone Que yo tengo que volver al principio algo Con esos planos Que bien se ve la actualización de Enter de Ganion El Enter de Ganion otro juegazo Que está guapísimo A mi lo he jugado muy poco Para lo que me gusta Es que no puedo hacer saltos gordos ¿Cómo va esto? Growl Wooden Shield Vamos a intentar volver al principio a lo mejor Es para las cosas Emulador de rodar Tampoco No se metáis con el juego que está muy chulo Por ahora O 5, 50 Ah, el emulador de rodar 4 Porque vale Está incluyendo ya los Dark Souls Los planos estos Estas cosas me las podéis decir si las sabéis A mi no me importa En este juego Porque va de jugarlo No de Ey Si me dices donde está lo de Canjear los planos Me arruina toda la experiencia Tienes que llegar a la siguiente zona Ok Entre zona y zona hay un tío Vale, vale Muchas gracias Pichi Ahí está Raúl González Blanco Y dice Así que podía haber dicho ninja Y hubiera hecho Pero no lo he hecho Porque estoy jugando con el mando en mis huevos Para que huela peste Tira ese cosquillita Llega el final de la zona Ah, él es del Madrid Entonces ya está Raúl González Blanco Me he roto Me he partido el cráneo ¿Cómo? Voy a tener que dar la vuelta ¿No? Porque por ahí no se O me he perdido algo No, por aquí no se rueda Y por aquí no se pasa Pibe Pues intentaremos acabarnos la zona rapidito Si es que se puede Eh, también es verdad Ha dicho Cógete un puto teleport Gilipollas Espada oxidada No la queremos Ah, mira Y te sale donde estás Deja otras cositas Qué bien Allá para abajo Y cambia de repente la música De tambores de guerra A la flautilla esta La guitarrita La pandereta Joder, ¿cómo se llama? La guitarrita Es el ukelele Yo soy de mucho De ningún equipo En verdad Yo puedo ser aficionado Por tradición a un equipo Porque mi familia O tu padre O tu madre Te lo han inculcado Tienes que ser este equipo Hay algunos equipos Que les tienes cariño Porque son Como muy humildes Hostia Látigo eléctrico Amigo Únete al lado oscuro Perdón Vamos a hacerlo Que no he mirado En verdad Esto es más daño ¡Dios! Me da igual Dejo ahí las dagas Y la bomba No, Asha No lo dejes Que es mejor Lo dejo Lo dejo de cabeza Pero tira Guárdate los cuchillos Hombre No, 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 no Me voy con el látigo Que ya digo Le tienes cariño A algunos equipos Pero no tengo odio Para ninguno Y no voy a decir Soy de este Porque no soy Aparte de decirlo Ya diga uno Pero yo soy del otro Que es rival Ya no me cae bien A mí me gusta el furbo Como me gusta mucho deporte Pilpán Tú de nuevo Interesante Aunque es la primera vez Que yo te veo Soy el colector Y soy básicamente La cosa más cercana A compañía Que vas a tener En este sitio Aquí abajo A cambio de tus células A cambio de las células Que tú consigues De los enemigos Te puedo proveer Con varios O te puedo dar Varios objetos Si pillas Algunas Algunas Algunos planos Puede que te Consigas Objetitos Un poco más Experimentales Ahí está el tío Desbloqueando cositas ¿No ves? Ahora mismo no vas a decir Dios Que pechada de cosas No Hay armas Aquí está todo ¿No? Esto es todo Esto es Sí, porque esto está Las pociones están En los dos lados Que no hay un montonazo De cosas locas ¡Wow! Pero ya pondrán más Y Oye Hay que verlo Killing potion Esto lo tenemos Ah Hay que Esto hay que pillarlo Por cojones Y son cinco células Mantenga Esconde los Los no disponibles Por categoría Vale Vale Pues sí Cinco son cinco células Ya tengo pociones Ahora tienes un flasco De estos Poción más gorda Son 60 Amigo Gol recovery Esto cuando mueres Que estaría de puta madre Podemos hacer esto también Y ya iba Y creí que esas eran Todas las mejoras que había Pero conforme Conforme pillas Unas se desbloquean más ¿O no? Como me lo estoy imaginando Sí, porque El saco antes no se veía Que está bien esto Hombre Que Y conforme metas más cosas Mejor Lo del sangrado Me mola Esto es mejorar Las armas Que ya te puedes encontrar Por ahí Tenemos siete Vamos a pillarnos Esta espada Por pillarnos algo Aunque el látigo Aunque el látigo Amigo Voy a mejorar la espada Porque el sangrado Es muy ninja también Pero ese látigo Lo quiero yo Todo lo que compras aquí Es tuyo para siempre Ni siquiera la muerte Puede quitarte Puesto en simples palabras Puede O sea Si quieres más poder Tráeme más células Ahora Prisionero Vete de aquí A tomar por culo Que tu presencia Me irrita Y me cansa Que esto lo he pillado yo Pero quiero seguir Con el látigo Así que hasta luego Y yo ¡Ábreme! ¿Dónde está el botón Para abrir aquí? Aquí jugando roguelite ¿Has visto Streets of Rogue? Me suena No sé A lo mejor lo he visto Y no tal El látigo en la polla Fustiga a todo el mundo Seguro que algunos Se lo merecen Por 50 pavos ¿De qué estás hablando? Es lia Sé que no es conmigo No pasa nada De aquí no me muevo Ni por 50 euros Y ir por 50 euros Sí, ¿no? Qué bonito GTA roguelite Muy buenos días Villagran Buenos días A lo mejor desde Latinoamérica O uno que vive en Zaragoza Y se ha levantado ahora Como me dijo el otro día Con el Nier Y os decime por Dios Hay que usar todas las células Para poder salir ¿Qué dice usted? ¿Cómo las uso? ¿Dónde? Ah, porque puedo gastarlas En un principio Muchas gracias Gelfost Que me has visto Sudando Gracias Vamos a interactuar esto Tócalo Tú, tócalo Vida restaurada Siguiente pantalla Ay, mi cuello Y yo con amor Yo te quiero mucho Pero si me dan 50 euros Me voy a otro lado Que tampoco Depende de lo lejos que esté Pero seguramente La emisión la cierre ¿Vale? No te ofendas Son 50 euros Yo también Si a mí me dais algunos 50 euros Yo dejo de emitir ahora mismo Es mentira No voy a dejar de hacerlo Porque me apetece mucho jugar esto Pero me lo planteaba Me lo planteaba Esto para mí Que no es para subirse ¿No? No, eso está de fondo ¡Ah! ¡Cristo! ¡Casi! ¿Por qué? ¿Por qué sois tan malos Y ponéis pinchos? Y según mantenga ¿Saltas más? ¿O saltas lo mismo? ¿Saltas más o menos lo mismo? Un pelín Un pelín distinto creo Saltas un pelín menos Y lo pulsas rápido Pero vamos La receta de la izquierda ¡Ay, amigo! Ya no puedo volver seguramente ¿No? Si puedo Si puedo No, no puedo Si puedo No la he visto Había una receta a la izquierda No me engañes No me hagas perder tiempo Y te pego ¿Y si te doy un beso con lengua ¿Qué haces? Pues vomitar seguramente Y denunciarte por acoso Porque no te he pedido Un beso en la lengua, amigo No te tomé Como algo personal O de vomitar ¿Tú sabías que aquí había una receta O salía en el mapa? ¡Vámonos! La daga del asesino Las quiero Más bien soy un cordobés Que ayer se pasó en la feria ¿Es la feria de Córdoba ahora? A mí me encanta como ¡Ay! A mí me encanta como tú me pinchas Como cada vez que llega uno Buenos días Digo ¿Será de Latinoamérica, tío? ¡Qué guay! Desde el otro Dije No, ellos son un pasado De resaca Ah, que no he desbloqueado Otro teletransportador Ok, no pasa nada Otra receta No, esto no es una receta Esto es una mejora de Daniel Vámonos Ahora está ahí en feria por Córdoba Míralo Nosotros estamos cerquita de Córdoba Sequita, sequita ¡Compañero! ¡Dios! ¿Qué hace usted? Que me asusta Es blanco La elegancia del blanco A mí me gusta mucho Por muy Nazi que suene ¡Ja, ja, 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 ja! Desde el quinto, coño La hostia citarra Dos látigos Sí, Asha Eso es lo que dice Tú al principio Pero después ¡Ja, ja, ja! Me pongo vida Me voy a poner una milla de vida Antes me puse daño Me voy a poner vida Que se crezca eso Tiene un arcance también Pero es fácil Y todo usar, hombre La potion de Ah, mantén para cortar Toma Y la he gastado toda Yo creí que eso era Unos cuantos usos O algo, hombre ¿Esto qué es tú, eh? Tío, el látigo El murciélago Estoy topillado ¡Ja! No podéis conmigo Os voy a azotar, nena Para allá, para abajo Para mí que no me he dejado nada O sí, yo qué sé Tío, esto es muy grande Esto cambia cada vez que tú entras No te... No te... No te pierdas, herfueños Tierra ¿Tú qué tienes conmigo? ¡No! Yo no me creo Cuando a mí me decís Puto amo A mí esas cosas No significan nada O sea, pues yo te lo digo Con cariño, ¿vale? Yo es que no me... Me quiero a mí mismo Pero esas cosas no... Yo qué sé No... ¡Eres el mejor! ¡No, no los doy, amigo! Que a lo mejor te he salvado Porque un día Estabas ahogándote en la bañera Me escuchaste de alguna forma Y yo qué sé Y te zarvé Indirectamente, pero... ¿La poción te la puedes mejorar? Sí, no, eso lo vi, Raúl Pero pensé que este va a tener más de bueno Tienes que gastar células Va a mejorar la cantidad de frascos ¿Y esto qué es? ¡Un jefe! ¡Ah, un élite! ¡Pues qué bien! ¡No ha muerto arquero! ¡Que dispara doble! ¡Estupendo! ¡Y yo he gastado esto! ¡Oh! Hay que saltar doble Ya está Ya está Ya está ¡Qué máquina! ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Pichichichichi! ¡Pichichichi! ¡Ostia, que me puedo quedar en el aire, chaval! ¡Aaah! ¡Casi! Animal bellota Muy buena Todo esto Que estaba ahí escribiendo Un ratito Te dije antes Lo de vomitar con el beso Y he leído tu nombre ahora En mi casa algo se está quemando Ah, no, que soy yo Dúchate Esto contiene algo del oro que tenía Claro Y esto es las mejoras que tengo Hostia, pues he pillado un montón, ¿no? Todo esto no he pillado yo ¿O cero qué es? Pero voy a cogerlo Me voy a ir Tan cerca y a la vez tan lejos Eso es mi vida, chaval Mentira Yo no estoy cerca de nada ¡Aaah! Que tengo seis Get your booty on the floor tonight May my day ¡Aaah! Eso tenía que estar esquivado, compañero No me, no me, no me que te quede Un élite Vámonos Esto es práctica Aquí vamos a Con la daga de mierda Vamos a practicar rápido ¡Za cabreado! Segunda fase Un par de cortes Borteleta ¡Oh! Pues bueno, niño ¡No, que está ahí! ¡Vamos! Trampo para oso Inmoviliza A un objetivo durante cinco segundos Incrementa el daño que recibe Vamos a usarla Ah, y es habilidad Pues me la llevo más todavía Y ahora me lo he hecho, chaval Y esto es Puedo, no puedo llevar dos Esto no era una habilidad Venga, vamos a llevar esto en vez del arco Descarga Congelada Descarcha Dios, que es una puta onda vital Esto está demasiado guapo Como para que yo no esté usándolo todo el rato Y aparte es ilimitado Sí, pero tan bueno no es Pero si congela a la gente ¿Qué me estás contando? Tú estás buenísimo Tú estás muy rico Como niño Teletransporte Vamos a ir a por aquí ¡Fatukan! Está guapísimo Es un poco el Yashi también Que hace así Y pega calambre Pero no dispara nada Un poco eso Quita el cable, cobre No queremos ir a la tienda ¿Esto es un secretito? ¿O qué es esto? Out of stock Out of stock Que te ha quedado sin espada Vale Oye, aquí habías puesto Un escalón ahí para nada Que lo sepa Crítica Del libro de reclamaciones Out of stock Toma, te has quedado con toda la pose, amigo Y ahora dame esto Que es la estadística que yo quiera Para hacer la vida Porque soy nuevo Out of Ah, vale Que da igual Y bueno, a lo mejor le parto el escudo Como está con el El escalón falso secreto Ahí va a ser DLC Como un esnie Out of Me mola mucho El congelar Amigo Terra Yo te aprecio de verdad mucho No sé si lo haces de coña O lo haces de verdad Todo ese cariño exagerado Que me da Yo te lo agradezco de verdad Y me alegro de que estés por aquí Te vengas No hagas compañía Ahí Te ha visto algo en la pared Secretos descubiertos Y Y que había en el secreto Hostia La pala del Shover Knight Me la quita Probablemente falso Pero debería de ser capaz De engañar a una pobre alma Para Para Comprarla Eso era el secreto Gilipollas Torreta horizontal Tío Buenas tardes Nica Tío 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 Chavales Podéis no cancelarme El tema que yo hago aquí Bimba Podéis no cancelarlo Con bomba Tu clase de terrorista No muertos sois Torreta nada Es el Shover Knight Yo creí que era una pala Tío Creí que era una putica pala Y ya he visto que hay cosas Que se pueden romper Las paredes Y son secretos Que lo he visto Como que el enemigo Se ha iluminado Que creo que era cosa Del enemigo Pero a lo mejor no Y amigo Tú Nada No tú nada Tengo que probar Joder Me voy Dame un segundo Y no te recupera Ni toda la vida Esto es una puta mierda De juego Push Te he visto venir compañero Te he visto venir compañero Y ahora los dos congelados Claro que sí No te vayas Ahí está el tío Debería acordarte Usado teletransportable Para volver rápido a la tienda Cuando tengas pasta Suelen tener cosas golosas Sí, ya lo Ya lo iré haciendo Yo todavía en ese He pillado algo guapo Voy a machacarlo Hasta que muera ¿Sabes? No pienso en nada No pienso en estar ¿Esta ley? ¿Gastando vida? ¿Merecerá esto la pena? Ah, pero esta tiene una pasiva Que no tiene la otra Y aparte puedo llevar dos Pues estupendo Y no estoy usando la trampa Ahí Atrapadico, bro Coño, entre los poderes que tiene El arma La habilidad Lo que tengo ¿Esto qué es? ¿Esto es el mapa? Lo que está Vamos a ver Mira No sé si me van a matar Mientras lo hago Espero que no me maten Mientras lo hago Esto que está Estoy apuntando Esto de aquí Esto de aquí ¿Esto qué es? Ese icono Eso es Eso es de mando De la Xbox nueva Yo tengo el normal Pero eso es el mapa O algo ¿Esto qué es? Y también Ahora estoy encima de todo Porque Digo, no, tapo una habilidad Ahora tapo un montón El Sha Antes no tapaba tanto El Sha Nos estaba viendo La otra habilidad Oh, Dios mío Es un cinturón de castidad Eso era entonces ¿Cree que se puede hacer Ataque en salto Bastante poderoso? Sí, antes estaba tirando Shuriken de esos En el aire O sea, pues en verdad El Sha habría que moverlo Un pelín Un pelín sote Voy a hacerlo Un pelín sote más corto No pasa nada Esto es cosa del momento Los chavales están patrullando Por ahí abajo Esto no es problema Ninguno Anchura 550 A tomar caray Caray Ahora Caray Me tengo que acercar Un montón Porque está súper chiquitito Un aplauso Por la realización En directo Te lo había dicho Que yo Fallo mío, tío Hay que saber reconocer Cuando uno la caga Fallo mío No os he dado cuenta Y me he quitado de en medio Para yo no verme Es que soy un maquinote Ahí está Tira ¿Había algo? No, arriba no me he dejado nada Creo Es un trinque pasivo No hace nada Porque es el básico Luego puedes comprarlo Por pasivas chachis Muchas gracias Pero que el icono Pero que el icono no es Porque los dos botones Del mando Esto es extra Que es que creo que hay un botón Que tiene las tres rayas esas Pero uno es el mapa Y el otro es Pues para esto Collar del prisionero Está ahí Vale Te lo había dicho Ya habéis visto realizado Nada que merezca la pena mencionar Excepto que quizá Vuela una mijilla peste de rata Muerta Esa es la descripción Del collarín de prisionero Algo que llevo Precioso Las tres rayas es el sele Sí, claro Entonces esto No, el sele es el mapa El es Es un icono ahí Para que te comas a ti mismo la polla Yo que es Amigo, ¿cómo estamos? De vuelta Y tanto 12 células Mejoraría el látigo También quiero mejorar los kunais ¿Esto qué es? ¿Un balón? ¿Un balón de estos detalles? ¿Una tripa de ovejas? ¿De los que había antes? Dispara rápido a los enemigos cercanos Infligiendo 45 de daño Después de esta ayudita Creo que Un cigarrito Ya luego hablamos Amigo Ya te ha ayudado bastante Decir que tú harás Por tu cuenta Que si hay que gastarlo todo A ver No es una mierda Porque siempre vas a tener algo que mejorar Siempre vas a tener un pelín De células invertidas En algún sitio Pero se me hace extraño Es como Déjame que me arriesgue A no gastar ninguna Y seguir Pero realmente da igual Eso es más seguro Las gasta igualmente Aunque ganen más Los secretos son como espirales Que hay en la pared ¿Eh? No se veía lo de pared Es que No sé hasta qué punto Ya digo Quiero que esté el chat por encima Porque a lo mejor va a escribir Alguna polla Me sale al lado de la cara Y me da miedo ¿Por qué te da miedo? ¿Tienes homosexofobia? Y yo pues no Pero no quiero polla Al lado de mi cara Ahora mismo Vamos a ponerla arriba Venga Vamos a echarle cuenta a la gente Es que a mí no me gusta Que se me vea detrás del chat Me gusta más Porque parece que está impreso En el juego Y que la cámara es algo Que yo he puesto después Es que no me gusta No me gusta Y si lo muevo Me sigue sin gustar Y si corta el mapa Tampoco me gusta No me gusta ¿Dónde está el ratoncete? ¿Ya vas a ir? Ven Ahora está bien Ahora como mucho A lo mejor una palabrilla Venga Lo voy a hacer más corto Y hoy estoy hasta los huevos Venía a ver los huevos La verdad hostia Está ahí en nota Arreglándolo Arreglalo luego Me interesa a mí Leer a nadie ahora mismo Y tú la mitad de las veces No estás leyendo el chat Ni siquiera Estás ahí muriendo Que eres un inútil Y no sabes jugar Yo en una hora jugando Era mejor que tú ¿Y yo? ¿Te crees? Te está viendo la gente A ti y a mí ¿Por qué no me ven? A mí tampoco me ven mucho Aquí todos los que están Porque han salido de la cárcel Hace poco Y le obligan a verme ¡Claro! Y me subo queriendo Y ahora hay pelotitas también De la muerte Pues estupendo Estupendo Sin un rasguño Quitando el que me he hecho A mí mismo Al subir el escalón Ahí todo rápido ¡Cua! ¡Cuch! Qué guapo está esto Pero yo Vale Tú sigues en la cárcel Y te están dejando En la cárcel verlo Qué raro Estarás pirateando Lo largo, ¿no? Estás pirateando Tuvaca, tuvaca Nada Compañero Compañero Ah, mira Puedo saltar para arriba Ya está Es ver esto Telecinco Hombre, gracias Tuvaca No te he visto El ataque Tampoco tiene vida Tú ¿Sabes? No es más Que está congelado Hostia Que se la ha comido Loco ¡Dios! ¿Le he matado? No Segunda fase Ahora hay más gente todavía Ahora te van a matar Más rápido Trampa Trampa Cógelalo ¡Ooooh! Que se teletransporta Al amigo ¡Estupendo! Si no quieres morir No luches contra la élite Hay que echarle huevo Hay que echarle huevis Huevis gordos Si no, no se mejora, tío Métete ahí en el cuerpo Ali, transformado Y el cable Que tampoco se venza mucho Que dobla o no carga Un zombie ninja ¿Puede haber algo más chulo En el mundo? No Vamos a probar el escudo Un pelín Vamos a probar el escudo Vamos a hacer espaladiñas A ver qué tal A ver qué tal Tengo un ladrillo Con un cristal roto Que enchufo a la luz De la cafetería Y utilizo el brazo Para pillar wifi Tú eres un artista De lo tuyo Tú eres un artista Bloqueando Creo que no he perdido vida ¿No? No me veis Pues la hostia Si pierdo vida Pero ¡Juaca! ¡Qué maravilla! Quería saltar Ah, quita más o menos Lo mismo No sé Sé que cayendo De las cadenas Hace un ¡Bomb! Hace una cosa así ¡Tush! Que está también El efecto muy chulo Las partículas Hay bastante O sea Las partículas Están bastante bonitas Los fuegos La iluminación Está muy guapa Tío ¡Ah no! Que tengo el Que tengo el escudo Y estoy intentando Congelar a la gente Porque me creo Que estoy jugando Con el otro Super personaje Que tenía antes Ponte vida ahí Amigo ¡Juah! Las explosiones No creo que se bloqueen ¿No? No, da igual Da igual Ya otro día Lo vemos ¡Juah! ¡Dame chulo! Es mentira A tu río Aquí en la cárcel Me llaman El apañado Ese es muy apañado Dicen de Ese es muy apañado Ah, vale Esto es mejor de habilidad Ya, ya mismo Llegará el momento En el que no tenga Que leer las cositas No pasa nada Vale Hombre, este escudo Tiene tiempo Para Para hacer paradas Yo creí que Había leído cosillas Por ahí Y creí que las paradas Iban a ser mucho más difíciles Que a cada enemigo Hay que buscarle lo suyo Está claro Pero yo que sé Estaba asustado He hecho salida Vale Pero como queda Más morrita Por ahí Vamos a mirarla Hombre Que vamos con las dagas Estas pectosas Y tan puro plan Amigo Hay algo aquí debajo No O no sé Si había algo ahí Como activarlo 50% ¿Por qué? Está haciendo descuento Porque soy muy malo ¿Qué estás diciendo tú? Las preguntas ahí Te tiran el jabón a ti Ahí todo el mundo Le va tocando cada vez a uno Hay que Hay que ser comprensivo Y yo están mucho tiempo Los hombres ahí encerrados ¡Guau! ¡Qué bonito! Voy a ver Voy a ver si bloquea Las plocas ¿No? Y yo esa otra No pases de mí, tío El colega Tira otra ¡Posí bloquea la explosión! ¡Posí lo hace! ¡Qué bonito! Yo te acaricio un poquito No sé qué hace esto Pero bueno Otro Otro autor de transporte Pero a lo de la izquierda Que era por arriba ¿Ves qué? ¿Cómo llego yo ahí abajo? ¿Cómo? ¿Tengo que hacerle muchas cosquillas Que me puedo meter dentro Y me teletransporta? A lo mejor Porque hay otro ahí Y tiene que salvar Sí Ahí abajo se llega con la estatua Con esto, ¿no? Pero cuando tiene la capacidad El cosquillador profesional Ahora Podrá serle cosquilla La estatua Para que te lleven A sitios nuevos ¡Ay! Amigo Empúgame con el escudo Que te empujo yo con el mío ¡Oh, tío! Con la tumba Pero es un poder Que todavía no tiene Vale, vale ¡Eh, amigo! Lo de foqueo Flashbang Aturde y hace daño De puta madre Es una granada Porque normalmente Lo de aturdí Aturde nada más Yo vengo de jugar Cauter Eso aturde Eso no hace daño ¡Uh! Ese cuchillo Lo quiero, niño Ese cuchillo Lo quiero ¡Oh! No, pues Como no puedo yo Zartar para los lados Ahí no llego ¡Mama! No se puede Quillo Hay cosas en la vida Que no se pueden tener ¡Gadeo! Me voy de aquí De la vida entera Claro, zarta para la flecha Párala con la cabeza A lo que no me acostumbro Es que en el aire Se pueden ¡Hostia! ¡Que rebota eso! ¡Vámonos! Está chulo el juego, tío Está chulo Tiene bastante Mecaniquitas Y cositas Me gusta Muy buenas Muy buenas Nauer Digo Ha puesto alguien buena Voy a ver Nauer Que lleva aquí ¿Qué hace? Muy buenas chavales Alzagajo Muy buenas Es que estaba respondiéndole Yo soy un subnormal Yo soy un subnormal Esto Soy un subnormal Ahí has entrado Amigo Deja de abrir Es que yo quería rodar Y estaba rodando Con el botón Que no era Aplausos Para ti Aplausos 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 buenos Precioso tú Ríos Vámonos para abajo Amos Así Pin No, me voy a comprar La granada Y no estoy usando La cosa esta La La flashbang Tengo que abrir Los ojos mucho Para pensar Lo llevan ahí Me viene Se me ilumina El universo Y se me secan Los ojos también Hay que comprar Un humidificador ya Escuché que en las próximas actualizaciones quieren poner cosas como que el agua se electrifique Estaría guay Cariño al juego le están poniendo Esperemos Y aparte está teniendo muy buenas respuestas Que el juego está chulo Hay algunos que en Early Access Dices En Early Access Dices Tiene potencial Pero Le falta Este sin embargo Oye Los controles están bastante útiles Útiles Que mola Que lo juega Y dices Vale Responde Y en mitad de un salto puedes hacer cosas Y vas descubriendo Hostia El bloqueo Rebota El tal No se cual Los teletransportes Los puedo usar Si no fuera a hacer un normal Y me dedicar a dar puertas Como un sombrero más Pero están para eso Claro Los teletransportes Yo si quieres me siento a tu lado Con un paño húmedo Y te lo froto cuando me lo pidas Ánima de peyota Tú vienes de la cárcel Yo no quiero que me haga eso todavía Si me mejoro esto Lo voy a tener en uso ya ¿No? Pues que voy a mejorar esto Y el Kunai Vámonos Calculator Mejorate las potis Para tener Ah Mierda Se me ha olvidado Es buena idea Es buena idea Porque me está haciendo falta Pero Ya está No si El chaval viene de la cárcel Dije No Un paño húmedo Que eso viene bueno Como los médicos Quítate la ropa Como en los médicos No Que te veo venir amigo Yo no estoy interesado No Da igual que no estoy interesado Si es un médico No estás interesado En mejorar tu salud Hostia Yo creí que estos eran Como monos Oh Vale Está bien Que os teletransportéis Es un detalle Oh Pero Espérate Espérate Vale A tu río Es que estaba buscando En mi cabeza El botón Estaba haciendo ahí Con el escudo Y el escudo No era A tu diri Que son como Femeninos Son monos Monos Hembras Y super Antes parecían animales Pelú Hey Ha rebotado Chulo Ha vuelto a rebotar Pero claro Si hay 20 enemigos A la vez Pues no voy a bloquearlo Todo Y le he matado Con la granada Flavance Ataque en caída Chúpala Vale Yo creía que lo que agachaba Era la polla Espérate ¿Qué? Yo creía que lo agachaba No sé lo que has dicho Hay Helfos Ah Vale Que no es conmigo Que es con Manolo No La polla La polla De Manolo Es Bonita Es considerable La polla De Manolo La polla De Manolo Tiene nombre De canción De esta De Mojino Escocio La polla De Manolo Como esquivo La mierda Que bonito Que soy yo Tú la has chupado Por la mañana ¿Qué te pasa? Dios que has matado Cayéndolo Hombre Qué lástima Son como Tienen muslacos Yo creo que esas son hembras Tienen muslacos Esos enemigos ¿Y tú de dónde sacas el escudo? Ah Deja de hacerle Cosa Hombre Flashbang Toma Me mola Es muy rápido Me mola mucho Me está molando La agilidad Con la que se juega Que sí que es verdad Que después A lo mejor Las vagas Pues más chacato Un rato Un botón ¿No? Y cuando tengas un arma Esto el rato Pum 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 No hay un combo En plan Dale Y espérate un poco Y entonces le da O manténlo A lo mejor hay alguna Que la mantiene expulsada Pero entre las pasivas Que hay Entre No sé Porque si no Pillas una pasiva Pillas un arma Pillas un poder Y como hay bastantes apartados Con unos juegas con escudo Con otros juegas más lento Más rápido Esto aquello Y Está guay Y a paparapuá Parapuá ¿Qué dices? Esto fue sellado Ah Porque si te pasas El juego rápido También como en el Isaac Oye Que guay Se ha matado Paco El chat se merece saber Un detalle tan importante Como la polla de Manolo Al hombro no le llega Eso es mentira Eso te lo dice a ti Para quedar bien Ahora Al ombligo y le llega Al ombligo y le llega Vale Me he visto la polla En mi cara De repente Me ha asustado No ha sido para nada La bolita con pinchos Vale Ahí es cuando Hay que saber bloquear Compañero Y me ha reventado Aunque yo la bloqueo Eso es injusticia Eso es injusto En todo caso ¿No compañero? Que no sabe hablar Mira que la bomba Estás despierto El DS está guay Me recuerda mucho Al Rogue Legacy ¿Sí? Es que es bastante Rogue Legacy también Las desbloqueas Los desbloqueos Permanentes Y Tortema Es muy Te sientes como eso Otra vez Tush A tu didi Fini Que te llegue Al ombligo Eso es Joder Me han empujado Me había salido De la bomba Me han vuelto Empujado Para la bomba Precioso La sota de bastos Dice Madre mía Madre mía La sota de bastos All day Sota de bastos All day Everyday Me ha gustado el escudo Vamos a volver a coger El escudito Oye Y es que no es un escudo Defensivo En plan voy así Todo el rato No es para hacer Paradas rápidas Que mola Es verdad Que me gustaría Coger Un arma distinta Y no voy todo el rato Con las putas dagas Tush Tienete vista A lo mejor Vale Tengo que ver No Si le doy para abajo Y ataco Mientras caigo No hago nada Eso es mío Dámelo por favor Que Ay no Pero eso es No 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 Es que claro Puedo lanzar mierda Pero me tengo que esperar Que se recargue Vamos a intentar jugar así Vamos a intentar jugar Todo el rato Con los kunai Esto Con los cuchillos Sin arma buena A todos A todos A todos Les llega El ombligo No es muy raro No veo yo que decirte A mí no me llega El ombligo A mí mucho Es que se me sale De entre las piernas Y no tienes que ir A buscar Así con A ver Sácala ¡Ay! ¿Para qué te sale? De arriba ¿Para qué? ¿Para qué te baja? Es lo que yo quería decir Vámonos Me mola el sangrado Ese Es la polla Escucharlo Y es que es muy ninja Tío Es que es muy ninja Ir tirando mierda Es que es muy ninja No creo que era un ninja Era un ninja Y aparte los puedes tirar Cayendo Que está guapísimo ¡Diam! ¡Diam! Me está molando Me está molando Ahí con los cuchillos Hostia Y aparte Corres un poco ahí ¡Chachachachi! Corres también muy así Que arde el escudo No le puedes hacer nada ¡Jua! Vámonos Tú estás muerto ya, amigo Con ese sangrado No se puede vivir ¡Puf! Y es verdad Que no es en dos dimensiones El pixel art Está hecho como en tres dimensiones Y son dos dimensiones y media Ese Ese estilo guapo Y yo qué Qué bonito Cuando tú andas Y le das la espalda Alguien y mueres Y te quedas ahí Con las gafas de su opuesta Es muy bonito Eso Muy bonito Eso, ¿eh? No, pero Fuera de El cachondeo este Exagerado Que yo hago Oh, míralo Nibelito por ahí Si yo pudiera hacerle cosquillas A esto Y pasar al siguiente lado Y la música También mola No se me está haciendo repetitivo ¿En qué llevamos? Una horita por ahí No estoy en plan Uy, estoy rayado ya de esta canción En algunos juegos pasa eso Que lo escucha una vez en el trailer Y dice Hostia, qué chulo Está el No estoy vendiéndole el juego a nadie Escúchame Y no te gusta, no te gusta No estoy diciendo que esto sea La hostia Un 10 No, pero para lo que quiere hacer El juego lo hace bien Y quiero la Vale Estaba dándole otra vez Al botón que no era Quiero la flashbang Y yo que está guapo 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 Pero te darán todas las habilidades Para seguir explorando el mapa Sí, no A ver Llevo también una hora Como dicho Para mí que voy a dejar ahí la espada Tío La voy a coger para probarla Parece Yo creí que era más como Una cimitarra de esta Pero parece una espada sable Una espada sable Una espada láser Gilipollas No es, no es Y esto son las trindas Vamos ahí con el escudo Es que me gustan los cuchillos Esa espada tiene robo de vida A ver El juego está guay Por 15 pavos Que en serio Si me estuvieran pagando Por venderlo Tendría que decirlo Eso es la ley Aunque ni Cristo Casi nadie lo hace Pero está guapo Entre el rollo de rodar Que es sangriento Pero no es asqueroso Porque es como Un medio de dibujitos No es píxel De tal La música es decente Chula Para lo que es En el único nivel Que he escuchado En otros niveles Habrá más cosas distintas Pero está guay Y por 15 pavos Y te apetece jugar Un juego de estos De que Que pegas horas y horas jugando Oye Está guay A mí me está gustando Yo no me arrepiento De haberlo pillado Y si después dice Que me van a matar Pues mejor todavía Si después dicen Que le van a seguir añadiendo cositas Oye Estupendo El maestro sable Ya se ha visto Lo maestro que fue ahí La polla Está chulo Está chulo el juego No es Está bien No, está guapo Me alegro Cógete eso Y es perfecto Para jugar un ratito Ir charlando el chat Ir mirando Ir leyendo Ir charlando Con el chat y tal Y esto es lo de los logros Vale Que digo A veces estoy pasando Del colega de ahí abajo Pero eso se supone Que todavía no está Que está muy bien Para hacer emisiones Así un poquito más distendidas Y jugar algo Coño Como con el Isaac Con el Isaac Hacíamos eso Emitíamos Isaac Y echábamos nuestro ratito Y acá Y no sé Habrá distintos escudos O que antes pillamos El dorado ese Oh amigo Te rebotó la bomba Tírame algo Es mentira Hostia Claro A la vez tampoco Vale Que mejoréis el tempo Cúrate amigo Con verduritas El Hollow Knight Quiero jugarlo Quiero jugarlo Solamente he escuchado También cosas buenas De ese Y también estoy interesado En Hollow Knight Pero lo dicho Que no hay pasta Ni tiempo para todo Esta Esto Lo que queda de esta semana Y tal Estaremos haciendo Lo que queda de esta semana Será Vamos a emitir por las tardes Esto Tres él Después lo subimos a Youtube Listo Seguiremos con el Mass Effect A partir del lunes En plan Empieza una semana Y empieza otra vez Mass Effect Y Dame los flashbangs No tengo dinero Soy pobre Que bien Es un simulador Esto Con lo contento Que yo estaba Con los cuchillos Hay que matar Del escudo Que está tocando los huevos Y ahora Vale Que está Felizmente Que eso La semana que viene Seguimos con el Mass Effect Pero también Si alguna tarde Hacemos Otra cosa distinta Le seguiremos dando a este Supongo Una vez acabemos con este El Mass Effect Seguirá Porque es larguito Eh Yaka Yaka Ah ¿Para qué tiene el escudo Si no lo coges? Que bonito Evitando explosión Y flecha Mama Esta me la he comido a lo mejor Y me voy ¿Qué estaba diciendo? Que Cuando acabemos este Que no lo vamos Técnicamente No lo acaban nunca ¿No? Porque el juego Lo puede seguir Juguando todas las veces que quiera Pero cuando ya digamos Hemos hecho bastante de este Si Nadie me ha regalado El Hollow Knight Oye Pues Si está guay Y veo que la cosa Se puede emitir Lo pillamos también Codo nuevo Que este es el que bloquea Y manda Es básicamente dinero Pero ¿Qué diferencia hay? 55 De daño de arma ¿Cómo hago yo daño Con este escudo? ¿Puedo pegar una hostia Con el escudo? ¿O el daño de arma Del escudo Es lo que hago De daño al bloquear? ¿Te daos cuenta Que habilidad hay de reacción? Ha estado guapo Ha estado guapo Estoy la hostia El ego El ego El ego Ahí en la cara El ego Pues 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 Ahí hay algo rojo Que yo no he mirado Flatband No yo no aguanto Skills Eso lo he cogido Me lo he dejado Vamos a mirar Antes de seguir Que tampoco tengo mucha vida Y no estaría mal Que me curara Si He pasado de eso Con los enemigos Chavo Pues ponte Ponte virica Que me estoy poniendo vida Y me están matando Lo mismo Argo falla Y no soy yo Para nada La flatband Ya podemos Es que me la he dejado Si es que no estoy Lo que estoy Te pones a charlar Pim pam Cuando es mi cumple Me gustaría conocerte Te lo he dicho ya Y yo no hago cumpleaños No me puedes pagar Lo que vale un cumpleaños Mira Pero yo te deseo lo mejor Y seguiremos emitiendo Y seguiré encantado De que te asomes por aquí Y no tengo dinero Para comprar la tienda Y he gastado A veces sin querer Y no tengo pociones Estoy dándole a botones Ahora mismo estoy dándole a botones Pues me voy a salir Para arriba Que estaba la salida El Dragon Age A cuento de que viene El Dragon Age A ver El juego está bien En algunas cosas Y tampoco en la polla En otras Pero He dicho yo algo Del Dragon Age Alguna vez O me estás preguntando Por qué te ha salido La polla Y yo Y ese juego Que Porque no acaba De salir ninguno Ni nada La mejor serie Dar sus treto Youtube No creo No creo Pero a mi Me ha molado mucho Los Dark Souls Me mola hacerlo Aunque conforme Echa cientos de horas Con ello Amigo Deja de andar solo Después de esos Cientos de horas En la serie Jugándolo para acá Para allá Hay que descansar Quiero hacer el 1 Este año Y hacerlo igual A fondo Conseguirlo todo Explicarlo todo Leerlo Pero hay que descansar Un poquito de ello No sería yo Un canal Que me dedicara Solamente a un juego Durante siempre No sería Y yo Me abro de las potes Y anda Que eres Giles Paches Enviendo Y esto es Ah esto es para rellenar El cantimploro Y esto es para rellenar Y esto es para rellenar